La carabobeña Adriani Castillo subió a lo más alto del podio en el campeonato panamericano de lucha categoría cadete, que se realizó en las instalaciones del gimnasio Sex Santo Amaro, ubicado en la ciudad de Recife, Brasil. La criolla también obtuvo el título de atleta más destacada del evento, tras alcanzar 48 puntos en la división de los 46 kilogramos, que fueron suficientes para definir su clasificación a los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud, a realizarse en la ciudad china de Nanjing. Tras eliminar a las representantes de Ecuador, Canadá y Colombia, acabó con las aspiraciones olímpicas de la mexicana Obed Pérez en la final, quien no logró marcar punto alguno cayendo 10 por 0 ante la venezolana. Venezuela recibirá a un total de 120 jugadores atletas, representantes de 20 países, que participarán en el tercer Open Internacional de Badminton 2014, a celebrarse entre el 19 y el 22 de junio, en el gimnasio José Joaquín Papacarrillo de los dos caminos. La competencia válida para el ranking mundial de esta especialidad deportiva, tendrá entre sus figuras al cubano Sleni Guerrero, quien ganó en el pasado el certamen. Por Venezuela estarán en acción 24 jóvenes, en su mayoría de categorías juveniles y menores, quienes tendrán su primera experiencia. Gracias. Gracias.